Ariel, ¿qué fue para vos en todos estos años tus presentaciones en La Roca? Ha sido una... es como... una meta mía, como más que un capricho de poner un lugar en ese tiempo de... como decirte, este es un lugar donde me van a venir a escuchar todos los jueves. De Santiago. Entonces quería hacer eso y más aún un desafío de tocar en un lugar donde no se frecuentaba hacer folclore, más aún. Y ha sido un desafío muy lindo y que, bueno, que ha empezado por un jueves, ha seguido otro jueves, otro y otro y ha sido cuatro años tocando fijo los jueves en La Roca. Bueno, por ahí algunas veces que no se podía, pero viajaba o lo que sea. Pero cuatro años tocando La Roca y ha sido un desafío muy lindo y realmente exitoso. Por eso te pregunto, porque fue muy exitoso. Y voy a que quizás para vos era más difícil hacerte un lugar teniendo en cuenta que no sos de aquí. A veces cuesta más. Cuesta, cuesta mucho. Cuesta el doble o el triple o más. Bueno, lo que cuesta es porque cuando uno viene a Santiago en ese tiempo que he venido yo, por ejemplo, no estaba el tema de la... todo esto de la red social, no del celular. Había un celular, pero el celular, el grandoto ese que recién había salido. Para llamar y nada más. Claro. Hoy el que viene ya sabe dónde está la movida, dónde está esto, dónde se juntan. Ahí ya tienes una entrada más o menos, ¿no? En ese tiempo no se sabía dónde era. O sea, escuchabas por ahí o vienes en el diario o en la radio y era más difícil. Y entonces era ir consiguiendo o conociéndole a uno gente y bueno, se han hecho largo los años. Después de encontrarme con músicos para hacer la banda, he tenido muchos amigos que han tocado conmigo, muchas bandas. Y bueno, no, no es fácil. No es fácil poner tu nombre en Santiago, más que hay talentosos músicos, compositores, una tierra de muchos, artistas muy buenos. Y bueno, no es fácil poder poner tu nombre, tu música, tu idea en un lugar así como Santiago. Me cansé de dejarme amor, tu mirada. Me cansé de dejarme con tu raíz y nada. Me cansé de apostar mi vida, un corazón que no me quería. Me cansé de dejarme con tu raíz y nada. A ver, voy a hacer una pregunta que quizás muchos, así como te costó acá hacerte tu lugar, que te lo ganaste, que la gente ya sabía el jueves, estar y él, si en algún momento, no sé si molestó, pero acá tenías ganado un nombre, ya eras vos y te respetaban y había éxito y la gente te seguía. Y quizás más allá de que ibas a Quimilí, el grupo era más cerrado. ¿Cómo manejabas eso? Que a veces, ese dicho que dicen que nadie es profeta en su tierra, a vos, ¿cómo lo fuiste manejando? Sí, Quimilí es algo raro. Yo creo que siempre, que ha gustado mucho mi música en el pueblo. No es fácil que en el pueblo te canten una canción propia tuya, que suele mucho en la radio, que los chicos la canten, que sé porque he escuchado, he visto, me cuentan, o que el chico de la secundaria la cantan en su guitareada, en su cosa, algunas canciones mías. Y eso es muy lindo, ¿no? Pero después, en el sentido este de, si soy profeta o no soy profeta, yo creo que la gente ha aceptado mi música, más allá que por ahí un egoísmo de la gente que por ahí maneja ciertas cosas, no te lleven o no te convoquen a los espectáculos. Pero eso es un problema de ellos que lo tienen que resolver, esos problemas de odio, de bronca, de envidia, qué sé yo. Pero uno viene haciendo bien sus cosas y sabe que ha sembrado cosas muy lindas con la música y con mi carrera en mi pueblo. Marcaste algo muy importante, me tocó vivirlo porque escuché estos temas de guitareada. Creo que el joven no tiene ningún interés más que lo que lo mueve su pasión. Y que te lo cante, que te escuchen, quiere decir que no lo mueve ningún interés, solamente su pasión y el gusto que tiene por lo que vos haces. Y eso es un mensaje muy lindo. Seguro, seguro. Y estoy muy agradecido de los chicos que canten. Y bueno, estaré ahí cuando haga mis... Como vengo haciendo hace un tiempo, presentaciones yo, pero solas. Yo que las produzco yo mismo para poder estar en mi pueblo. Bueno, vamos a hacerte las dos últimas. Y por supuesto trajiste a tu compañera. Me las has pedido que traigas, así que vamos a cantar. Por supuesto, como tiene que ser. Seguro. Bueno, a ver, ¿a qué le apuntás después de todo lo que conseguiste, todo lo que luchaste? En el corto y mediano plazo. Ahora tengo ganas de... Quiero hacer una presentación grande en el Teatro 25 de Mayo. No sé cuándo, pero tengo muchas ganas de hacer una presentación grande. Estamos esperando mucho en Córdoba. Estamos tocando bastante para los festivales ahí de Córdoba. Y estamos ya pensando en el nuevo disco. Bien. Y la otra, ya para hablar del largo plazo, es no a qué le apuntás, sino con qué soñas. Sí, yo sueño con lo que ya se viene produciendo de a poquito, que se escuchen mis canciones, que queden en el corazón de la gente y también que puedan, a través de la música, pasarla bien, lindo. Y olvidar algunos momentos difíciles, lo que sea, porque siempre un artista cuando va, sube y canta, es eso. Bueno, trata de que la gente que te va a ver, la pase lindo y se vuelva renovada su casa. Por eso la frase de que los artistas nunca mueren. Seguro. Quedan sus canciones. Eso es. Y siempre que uno la cante, ellos van a estar. Seguramente, porque si lo que vos has hecho es bueno, va a perdurar en el tiempo. Entonces, eso es mi sueño. Perdurar en el tiempo. Bueno, la verdad, vamos a cerrar con una canción, la que vos elijas, felicitarte por todo lo que has luchado. La verdad que me pone muy contento como quimilense, como santiagueño y como amigo también. Gracias, hermano. Gracias a vos. Así que vamos a pedir la guitarra. Gracias. Por estar adentro mío y no oír a tus latidos, por ser frío en las caricias, cuando las necesitabas. Por andarte a mil locuras, te dejaba para luego, por ser lluvia en tu verano. Ya no estás más a mi lado, ahora que ha pasado el tiempo y lo estoy adentro mío. Simplemente tengo ganas de encontrarte frente mío. Vuelve que te necesito, esta noche es el camino, que esta luna será larga y fría sin ti. Ven y rompe la distancia, que esto no tiene sentido. Sé que piensas en mí y yo te espero aquí. Por mirar hacia otro lado, cuando estabas en mis manos, por no ser fuego en tu fuego, apagué tus sentimientos y me hundía en mi mundo. No pudiste detenerme, el silencio me alejaba de tus ojos tan ardientes. Ahora que ha pasado el tiempo y no estoy adentro mío. Simplemente tengo ganas de encontrarte frente mío. Vuelve que te necesito, esta noche es el camino, que esta luna será larga y fría sin ti. Ven y rompe la distancia, que esto no tiene sentido. Sé que piensas en mí y yo te espero aquí. Vuelve que te necesito.